Dime algo bonito. Si te gusta el dulce y te gusta el ciruelo, agacha el lomo y chupa este caramelo. Prueba otra vez. Si fuera Superman te llevaría volando, pero como no lo soy te jodes y te vas andando. Prueba otra vez. Ven aquí a jugar al delfín, que es lo mismo que el teto pero sin fin. Prueba otra vez. Cuando quieras conocer a Marta es mi polla que es muy alta. Prueba otra vez. Si no sabes quién es que antiinflas, soplamela y me la inflas. Prueba otra vez. Si cuando vas a la feria ves algo que mola, es que estás en la noria agarrando mi pistola. Prueba otra vez. Si como las jirafas no te gusta el rábano, haz como los monos y como me explatan. Prueba otra vez. Cuando te levantes por la mañana no me cierres el lavabo, que necesito mucho tiempo para lavarme todo el rabo. Prueba otra vez. Tus ojos azules son como el cielo, el perfudo de tu cabello huele a camomila, y ese aroma que notas a canelo es el olor de pelos de mi pílida. Prueba otra vez. Si la vida es corta no es una desdicha, si lo que de verdad agradeces es lo largo de mi picha. Prueba otra vez. Señora, creo que usted sufre de rareza, que es tener más pelo en el coño que en la cabeza. Prueba otra vez. Señorita, no te quedas una princesa y ves batiendo mis huevos hasta hacer mayonesa. Prueba otra vez. Si tuviera hambre de amor, a tu puerta tocaría, pero como lo que tengo es un calentón, montaré una pollería. Prueba otra vez. Tengo cariño en la bolsa de mi escroto, así que entré en Facebook y me la cascaré con tu foto. Prueba otra vez. Si fuera caballero andante, mataría dragones en todas las grutas, pero como soy el rey y tengo trono, me tiro a todas las putas. Prueba otra vez. Tengo vida en mi cabeza, tengo vida en el corazón, tengo vida en la entrepierna, así que bájame el pantalón. Prueba otra vez. Tu cara es muy mona y tu amiga muy maja, pero solo con tus tetas me haría una paja. Prueba otra vez. Tu abuela es un ángel y tu madre una santa, pero la guarda de tu hermana se la mete hasta la garganta. Prueba otra vez. Me gusta que vomites cuando te emborrachas, así te puedo meter por el culo cuando te agachas. Prueba otra vez. Prueba otra vez.